En las noches, yo la uso en la playa En el silencio, solo grito, no es realidad En el silencio, solo grito, no es realidad ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Que voy, que voy! ¡Man territorial, probable! ¡Magall mês se acanícios! ¡Magall mês se acanícios! ¡Imagall mês se acan Chuunyou! ¡Magall mês se acan SHA theme En el silencio, solo grito, no es razón ¡Com cassette, tranquila, tranquila! La Cura, Las Cura熱, La Cura centralized. hoy bueno yo quiero boxeo quiero callos yo quiero 8 a veces Comenzamos en la A, terminamos en la Z, el maestro nos exige que le diga unas letras, pero me las dan cantando, brigando de letra en letra. ¡Mora, mora, mora! ¡Dame la K, dame la Q, 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 dame la Q! Entonces yo le respondo, maestro, ¿qué le requiere? Entonces yo le respondo, maestro, ¿qué le requiere? Entonces él me contesta, yo lo que quiero es Q, dame la 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 Q.